Ese niño no volverá a estar en el dedo de Nihal nunca más. Nihal está destruida. Adnan está desconfiando de Bejlu por primera vez. Te darás cuenta de que esta relación terminó para siempre. Hoy a las cinco de la tarde. No vayas a creer las palabras de Viter. Lo que te dice no es por tu bien. La señora Fatma los odia. Las dos quieren mandarme fuera y quieren... Quieren que tú termines tu noviazgo con Bejlu. Amor prohibido. Hoy a las cinco de la tarde en ATV. A las cinco de la tarde.